¿Qué onda? ¿Cómo va mi gente? Espero que estén bien. Hoy estamos con un invitado, él es Mati. Hola. ¿Me estás cargando? Guachín, sos retarado. Aparte, ¿sabés que rapeo mejor que vos? ¿O no? Hay que aceptarlo. Bueno, en fin, imagínense que dijo que hablo mal y se pone a hablar mal. Significa que se está copiando de mí. Yo no me copio, te ponen palazo. Papi, te meto todo palazo. Claro que con misionero lo critica y lo guarda en el minuto de presentación pa' tener visita. Pero yo no lo barriego al chin, usa malamente. Que me pega un palazo del bobo rebelincuente. Si este me pega un tiro, se lo freno con los dientes. Y le perforo el cráneo si se lo escupo en la frente. Si se lo escupo en la frente, no dice si... ¿Qué? Pero vos tenés que decir, hay comentarios. Yo voy a comentar. ¡No! No hablo de las balas, hablo de tiro mentalmente. Por mi barrio cash, pa' la muerte viviente. Ay, ese frambón, este pendejito idiota. ¿Qué se piensa que es mejor? Por favor, no la cota. Yo no tengo voz y se piensa que la explota. Recuperé la voz, trueno estás a las pelotas. Estoy a las pelotas, idiota, yo sé que te mato. O sea, es un respiro, yo la voz te paso el trapo. Se te va la voz porque sos un novato. Pero en tu puta vida tenés el nivel del papo. El nivel del papo, qué pena. Ay, no soy el papo, pero le gané en primera. Le gané en primera y tengo la mente. Y vos no te relajes porque vos sos el siguiente. Porque yo soy el siguiente. Esta ramera, que es lo que dice, me va de cualquiera. Dice que al papo le ganó en primera. Te espero en la nacional a ver la que te espera. Pero por favor, rap, hay un tema que yo le voy a aclarar. A ver lo que me espera, que elegí Miguel en primera. Y te va a pasar lo mismo, te rompo toda la cadera. ¿A dónde? Si no saliste de tu zona. Yo representé a Argentina como Maradona. No saliste de tu zona. Yo puse el país en alto delante de 12.000 personas. Para, a ver guacho, para. No salí de mi zona, me parece verdad. Si el NG es youtuber en su infancia de verdad. Y ahora que estás viajando, es de la mano con papá. De la mano con papá. ¿Qué? Me dice rap. Por lo menos mi viejo me enseñó a rapear. A vos no te supieron educar. Si tenés 20 años y seguís sin saber hablar. Guacho, porque mi viejo no está. Mi viejo me abandonó y te digo la verdad. A vos tu viejo te educó y hasta te enseñó a hablar. Yo de chico soy mi ejemplo de un hombre de verdad. Un hombre de verdad. Hice este rap pero vale el hecho. Yo te digo buen provecho. Si tu viejo no está en pantalón con los pechos. El mío sí está a punto y lo aprovecho. Lo aprovecho. Ay, qué buena suerte. Lo aprovecha. Soy re-hater. Si tu viejo es tan piola y es tan fuerte. No me tendría miedo y saldría a defenderte. No sale a defenderte porque no tiene micrófono. Decir cosas de mierda porque soy mogólico. Mi papá es rapero y estoy contento. O sea que soy hip hop antes de mi nacimiento. Antes de mi nacimiento. Dicen que soy mogólico me parece perfecto. Soy mogólico, no, 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 no. No, 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 no. Le gané el mejor del momento. Yo quiero que me digas. ¿Vos veías algo de freestyle cuando eras más chico o hoy en día? Vi clips, tipo de batallas así en escenario. Pero veía más que nada en plazas. Acá se define quién es el campeón. Está re bajito. Esta está buenísima. Esta sí la vi completa. Nada más que el título. Acá, la pluma. Es este el momento. La verdad no es el surdo. ¡Están listas! ¡Están listas! ¡Ateneo! Perdón. ¿Qué pasa que yo pierdo si le di una lección? Díganme ahora, ¿quién siente la presión? Sí, ¿quién siente la presión? Esto es el karma en su máxima expresión. Yo que aprendo el vínculo. Por favor, hermano, vas a quedar en el círculo. ¿Qué siente la presión? Va a ser ridículo. Cuando ni en tu casa tú puedas quitarme el título. Dice que me gana, yo no lo escucho. Si me gana igual, no me va a cambiar mucho. O aunque pierda, esta gente se va a llenar de orgullo. Esa es la diferencia entre mi país y el tuyo. Esa es de las mejores rimas. La diferencia entre mi país y el tuyo es de lo mejor. La diferencia te la digo, nena, es que en mi país a mí si me gritaban rimas buenas y mira qué pena, ya batallé con 5 mil, 10 mil no será un problema. 10 mil no será un problema, no sabes lo que te espera. 10 mil no son problema si le pego en la pera, pero soy uno solo y lo mando para afuera. Uno solo y lo mando para afuera. ¿De verdad esa rima debe ser gritada? Si me ganó diciendo chocolatada, obvio que te van a aplaudir cualquier pendejada. Esa rima se fue escrita, tengo este flow y lo pongo dinamita. ¿Otra vez te está temblando la colita? Deja de llorar, no batalles como niñitos. Sí, mira qué decía, ahorita ya hace poesía. A las mujeres ofendía y no que las defiendes, eso es hipocresía. Yo no me ataco a las mujeres, tengo ritmo hijo de puta porque tengo los poderes. Vos también perdiste, ¿no te acordás? Dijo, hoy vos ya me ganó, se fue corriendo para atrás. Yo no me corrí para atrás porque estoy en tu ataúd. Mira cómo hago gritar a toda la multitud. Dices como niñita en la Red Bull. Hermano, conozco niñitas que tienen más huevos que tú. Tienen más huevos que yo, o como anito negro. Igual te cabió, esto te desespera. Acá no importa el género, sino lo que genera. Lo que genera es el marcapasos. Yo vengo a darte un mal paso. Pensabas que iba a ser mi fracaso. Hago llorar a tu casa, esto es el maracaná. Le quitó un poco de mérito, creo que esa es la que ganó a vos. Sí. Porque estaban en Argentina y le gritaban, cabrón, ¿ves? Había rimas que no eran para... No, igual yo creo que fue bastante neutral el... El público. Porque también le gritó a Asesinos. Sí, pero no da comparación. Había, en esta creo que una sola, le gritaron de más. Sí. Sí. Barrio. Manos en el aire. Conocementos, conocimientos, no tienes cimientos ni conocimientos y que me parta un rayo cimiento. Yo te mato en el escenario en este momento. Oye, yo te quemo, quemo vida cuando sueno. Yo te jodo, somos golos, yo soy el todoterreno. Que me caiga un rayo si me muero. ¿Para qué quieres rayo si siempre te gana el trueno? ¿Cuándo me ganó el trueno? ¿No viste que yo fui el más bueno? No sé qué es lo que me dice usted. Si a ti te da miedo el trueno como al osito Ted. El osito Ted yo no te hago ni caso. Yo soy Pegaso. Si quieres me llaman Picasso. Idiota, yo soy la gota que ha colmado el vaso. Un asesino no da miedo si se viste de payaso. Sí, si se viste de payaso. Pero esa rima va a ser muy sencilla. Mira tu batita amarilla. Vente, Georgie, baja la alcantarilla. Sí, hermano, soy así. Por eso te digo que ahora yo soy RG. La película de I te mola joder. Porque tú siempre la traduces. No paras de comer. Yo no paro de comer de malditos raperos que no tienen nada a nivel. Él es HBD, yo HDP. Un hijo de puta contra los RCs. Simplemente contra RC. Yo soy RDR pero de RAP. Y soy RAP, ¿sabes por qué, mongolo? Porque R que R soy R a pesar de todo. R que R, mi rab es el que te arrebata. Yo soy R. Esa fue buenísima, ¿no se la gritaron? Sí, fue buenísima. No, la RC recién. La RC, la R que R de R. Sí. Suena ratatata, mira R. Este es el que te desata. R de RAP. R de Rata. R de Rata. R de Rumba. Claro que lo saca y ya te tumba en el punk. Mira, si quieres yo soy desacato. Yo soy R de Rumba. Tú asesino el que repite el plato. Tú eres R de Rumba en la improvisación. Yo como Sánchez traigo la acción. ¿Sabes lo que hace este culiao? Habla de DJ si lo mando demandao. Hijo de puta, uso el lenguaje roto. Lo están sacando de esta forma si me piden foto. No te me avalanches porque soy la ley. Y qué miedo le tengo a Fion Sánchez y soy el Sátur Rey. Él es ese. Fosa que R sí lo dio todo en esta batalla. Sátur Rey, pero dime qué es lo que te pasa. Eres Sátur Rey, pero fracasas. Porque siempre pierdes fuera de casa. ¿Qué por las siglas? Puedes seguir con eso que no tengo peligro. Tú eres Londres, ¿por qué no te libras de mi libro? Y puedes repetir siglas mientras yo repito siglos. Yo lo que no entiendo es por qué la mayoría de los españoles quieren estructurar siempre. No sé qué. Y solo diste risita, porque solo ya reza mientras el menor recita. Y tú viendo recitales arreglándote cual niñita. ¿Y todos sabéis quiénes son? El menor y... ¡Cuál niñita arreglándote cual niñita! El maldito. El maldito. El maldito está de vuelta. Sí. No, no sé. Ah, Kaiser, sí. ¡Kaiser! Si tú también andas vestido de señorita. ¿Cómo que no? Si también tienes fama. Vestido así pareces un travesti de venida a Alemania. Un travesti de venida a Alemania. Más bien parezco un luchador en pleno Ruestelmania. Y si me he visto así no es pa' parecerme a ti. Es que tú crees que todo el mundo gira en torno a ti. Es gira en torno a ti. Rapeando siempre como el aire. Giran en torno a mí. Soy el sol de los freestyler. Ruestelmania. Pero estáis lista. Cuidado, se te viene el bombazo de Batista. Él lo dijo. De los freestyler es el sol. Porque cree que todo gira a su alrededor. Pero en realidad no es así. No ganas contra el menor. A ver, sigue gritando que eres el Kaiser, el mejor. Obvio que soy el Kaiser, el mejor. Soy el mejor en todo idioma. No necesito traductor. ¿Sabéis por qué soy el mejor mongolo? ¿Por qué? Porque lo diga yo. Los números hablan por sí solos. ¿Cuáles son los números? Los números de Instagram. Los de todos tus seguidores y de los likes que te dan. Cuéntale la verdad. Tus seguidores no es real. La mitad de tus seguidores viven en Afganistán. Yo no viven de seguidores. Esa es una muy clásica. Sí, tipo que aparece en todas las recopilaciones porque es muy buena. Ah, sí, fue de... No gritas a la... Y este pendejo se cree vivo. Me dice Kaiser, házeme una historia para subir los míos. Yo te mando pal de fío. Fuiste a supremacía y fuiste un pecho frío. No fui un pecho frío, me tuvieron que tondear. Pero todos saben que en realidad yo iba a ganar. No hablemos de los seguidores de Instagram que es tan egocéntrico. Que sube sus batallas a su propio canal. Obvio que hay que subir las batallas a mi canal. Si no, otro weón se llevaría el promocional. Hay weones que son más duros que Rocky. Te voy a culiar y lo voy a subir a Callu Wookie. Sí, él sube las batallas, el weón. Dale la reproducción. ¿Qué dirá? La del Callu Wookie. Se lo va a culiar y le va a subir al Callu Wookie. Debe ser un... Tiene casi un millón. Sube todas sus batallas y cada competición. Porque si sube sus canciones, nadie le presta atención. ¡Ay, por concha de tu madre! De verdad que... Yo ya te gané esta batalla, te mandé al desvío. No me vayas a sacar réplica por gritos del gentío. Voy a sacar de su crío a este crío. Porque en la batalla para mí no eres desafío. No soy desafío. Puede que no les guste. Pero la verdad, yo rapeo en Urban Rooster. Yo tengo el ajuste. Prefiero grabar ready con locos de la calle que grabar con el pelado Schuster. ¡Último! ¡Último! Y de verdad, déjalo que te incruste. Te grita la gente, te grita con conmoción. Mi experiencia me enseñó a jugar bajo presión. ¡Tiempo! 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 Me voy a decirte que ahora los españoles que estructuran no te gustan. Y el menor que estructura, ¿te gustan? Eh... Sí, no vi mucho del pit. Pero tiene... Es chico igual todavía.